¿Qué es la presidencia de la Asamblea Legislativa? ¿Qué es la presidencia de la Asamblea Legislativa? El exdiputado Ronald Vargas presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo de Elecciones, el cual ya fue recibido. Y leo lo que se dice, después de todas las consideraciones, señala el Tribunal. ¿Qué es la presidencia de la Asamblea Legislativa? En este caso, no procede la suspensión cautelar indicada. Como ustedes saben, el artículo 230 del Código Electoral señala que se suspende el acto recurrido y, consecuentemente, en este caso, no se hubiera podido o no se podía haber restituido a otra persona. Ayer, sin embargo, y como repito, yo en este plenario mostré mi disconformidad por la forma en que el día de ayer se desarrolló la sesión. Sesión. Sesión en donde no fue posible hablar, en donde finalmente y después de una serie de interrupciones, se impuso prácticamente a la fuerza la juramentación de la nueva diputada. Extraña que el día de hoy recibamos justamente una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones, en donde presumo, no quisiera hacer ninguna acusación, pero presumo que en algo estará relacionada con la prisa enorme que tenían ayer en este recinto de que se juramentara a la nueva compañera. Dejo eso planteado. Solicito al directorio que se investigue qué fue lo que pasó y por qué la prisa del día de ayer, incluso en donde cuenta, en donde hay una nota de la nueva compañera, y en donde para todos, y sobre todo para la prensa que nos escucha, fue más que evidente el atropello con que se manejó la sesión del día de ayer. Gracias.